Amo cada cosa que nada, amo cada cosa que vuela Amo cada idea y pensamiento, cada sendero aunque acabe en un desierto Amo el soplo fuerte del viento, amo el invierno que cae lento Amo ese proceso que convierte lo original en algo extremo y diferente Amo el canto de las ballenas, amo las medias Lunas y llenas, amo el horizonte imaginarme Que abro las alas y hasta el poder volarme Y amo aquello que no veo, que no intuyo Amo las cosas que no entiendo y todo incluyo Amo creer, querer saber y preguntarme Cómo hace el sol para caerse tras los mares Y nunca ojalá ser Amo la fiebre que en los amores rapta y habita los corazones Amo las paredes silenciosas para clavar en ellas viejas nuevas cosas Amo pensar que cada palabra esconde un poderoso misterio Amo un general y sin fronteras, lo inexplicable y todo lo que me supera Y amo aquello que no veo, que no intuyo Amo las cosas que no entiendo y todo incluyo Amo creer, querer saber y preguntarme Cómo hace el sol para caerse tras los mares Y nunca ojalá ser Amo todo lo que no sé Amo todo aquello que no sé Amo todo aquello que no sé Amo todo lo que no siente Y preguntarme Y preguntarme Y preguntarme Amo todo aquello que no sé Amo todo lo que no se ve Y preguntarme Y preguntarme Y preguntarme Y preguntarme Y amo aquello que no veo, que no veo, que no intuyo Amo aquello que no veo, que no intuyo Amo las cosas que no entiendo y todo incluyo Amo creer, querer saber y preguntarme Y preguntarme Cómo hace el sol para caerse tras los mares Y nunca ojalá ser